Estás viendo muchos conocidos, Giuseppe, o me parece. Vos decís que no tengo enchufado el cable, sino la nota que me hago. Dos potencias. Dos potencias, varias potencias. Hola, Giuseppe. Qué nota, ¿ah? Qué notita, ¿no? Recién llegado, de Varetze. A visitarlo a Marcos, no podíamos fallarle. ¿Qué le dirías a Marcos, a ver? No, no sé si se retira, si es la última carrera, pero no creo, no creo. ¿Vos no crees? No creo. Magari no hace el campeonato, pero seguramente otra carrera la hace. ¿Y vos qué opinas, Gabi? Lo traduzco, dice que no se retira. Seguro otra carrera hace. Y yo pienso lo mismo. Sí, difícil retirarse, realmente retirarse y bajarse del auto. No pasó otro, Giuseppe. No, pero bueno. La verdad que coronó, está coronando una carrera deportiva de muchos años. Muy lindo. Creo que meritorio todo lo que ha hecho. Y terminar de esta manera en un lugar como Vina Clavera, la verdad que es muy bueno. Vamos a estar en la fiesta. Comiendo, seguro. Seguro. Bienvenido a Argentina. Gracias. A Córdoba. A Córdoba. Gracias.